Retrospección, página 161. En la penumbra del estudio, desvió la mirada de la foto de la fiesta organizada por la familia Ligan, hacia una pequeña imagen color sepia colocada a su lado. Enmarcada en un marco, de plata, ennegrecida la foto estaba un poco desenfocada, y todo parece borroso, aumentando la sensación de que en realidad se trata de otro mundo. Enfrente de nosotros hay una suerte de aeroplano rudimentario, claramente construido a mano, Archie Annipati. Todos ellos se ven felices, también yo, colocando en el centro la única que llevaba un casco en la cabeza. Estoy riendo de buena gana. Esta imagen fue tomada justo antes del vuelo, inaugural de la aeronave construida por Steele. Todos se habían ido, rehusado, incluso Patty y yo quedé para ofrecerme como voluntaria, justo a su creador. Solo falta Steele, el artífice de la foto. Y la imagen quedó así, movida porque la máquina fotográfica había sido también construida por mi amigo. Con aquel artilugio, fueron tomadas muchas fotos, todas borrosas. Archie comentó diciendo, ¡Je! Todas iguales. Las invenciones de mi hermano. Después con los ojos rojos, me dio una. Como era de esperar, el motor de aquel aparato se apagó en el aire, y nosotros tuvimos que abandonarlo utilizando los paracaídas. Preparados por si acaso, pero Steele no parecía sorprendido, y de hecho afirmó que había resultado justo como lo esperaba. Y pensar que yo había confiado en él, aunque no completamente, y había aceptado acompañarlo. Observando la foto tomada por Steele, y en el cual justo, él está ausente, me parece ver el mundo a través de sus ojos. En aquel día, él era aún más entusiasta de todos. Todavía me pregunto, si ya había tomado la decisión de enrolarse como voluntario en el ejército. La foto, ya borrosa, se vuelve ahora menos nítida. Recuerdo que era una tarde inundada de luz. Aunque brevemente, habíamos visto desde el cielo, una inmensa residencia de los Ardle, y la bella campanilla, que se extendía suavemente. Un pájaro que volaba completa tranquilidad, se espantó por nuestra presencia, y había cambiado repentinamente su rumbo, haciéndonos estallar en risas. Un momento después, perdimos el motor. Por favor, aparto la mirada de la foto, y siento un escalofrío en la yema de los dedos. Soy yo la que parece más feliz de todos, y simplemente no puedo perdonármelo. Aquel día no fui capaz de percibir mínimamente la preocupación que tenía Steele en su corazón. Estaba demasiado inmersa en mí, estaba preocupada por el señor Albert, pero más que nada, estaba feliz por la idea de poder volver a ver a Terry. Sí, lo volvería a ver pronto. Terrence Graham había sido elegido para interpretar el papel del protagonista masculino de Romeo y Julieta, mientras que la parte femenina había sido confiada a una bellísima actriz emergente, Susana Marlowe. La revista de chistes, allá habían comenzado a sentir curiosidad, y a insinuar que entre ellos había una relación, pero eso no me molestaba, porque yo estaba seguro de los sentimientos de Terry. Cuando había venido a Chicago, por una representación del rey Lear, con fines benéficos, nos buscamos sin conseguir encontrarnos. Con el fin de verlo, había abandonado mi turno nocturno, para asistir a la representación, un acompañamiento ciertamente no digno de una enfermera. Al mismo tiempo, él me había esperado delante del hospital hasta el amanecer. Cuando nos dimos cuenta de lo que había ocurrido, nuestros sentimientos se volvieron muy claros. No era necesario que le explicara el motivo que me había llevado a regresar a América. Terry ya sabía todo. Posteriormente, había intentado escribirle, enviando las cartas a la compañía de teatro, pero casi ninguna había llegado a su destino, o más bien, no le habían sido entregadas. La causa era Susana Marlowe. En aquella época, la rabia que sentía, ella casi me hacía tener ganas de llorar. Pero ahora, creo poder entender cómo se sentía. Cuando amas a alguien desde el fondo de tu corazón, tus sentimientos ya no son capaces de permanecer puros. Romeo y Julieta era un título que recordaba el festival de mayo, y Terry había prometido invitarme a la presentación, asegurándome que había pensado también en los boletos para el tren. No podría haber estado más feliz. Tenía la certeza de que esta vez lo volvería a ver. No podía pensar en otra cosa. Cuando estaba subiendo el primer tren de la mañana para ir a Nueva York, extrañamente se presentó a Steele, solo a despedirme. Me acuerdo de su imagen sobre el andén, envuelta en la niebla matutina. Es el último recuerdo que tengo de él. Fue allí, en donde me dio aquella cajita de música, capaz de producir una melodía tan maravillosa. ¿Cuántas veces su música me fue gran consuelo? Me muerzo los labios para tener las lágrimas y regreso a la sala de estar. Sobre la mesa, todavía el joyero con incrustaciones, la abro una vez más, tomando en mi mano aquel pequeño objeto, la cajita de música de la felicidad de Candy, que es Tyr construyó para mí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.